Por Alejandra Guzmán, recibamos al ganador del Latin Grammy Mejor Video Musical Versión Larga, ¡Franco de Vita! ¡Franco de Vita! Tú serás lo tanto que buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Pero es imposible, ya lo sé, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? No es imposible, ya lo sé, abrázame la vida pa' fundirla con la tuya Por pensar solo en mí, por pensar solo en mí, por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy No es imposible, ya lo sé, abrázame la vida pa' fundirla con la tuya No es imposible, ya lo sé, abrázame la vida pa' fundirla con la tuya Tú serás el cielo, abrázame la vida pa' fundirla con la tuya Tú serás el amor, tú serás el amor Es imposible, ya lo sé, abrázame la vida pa' fundirla con la tuya Perdóname 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 Preguntamos en nuestras redes sociales por qué creen que la cantante colombiana Shakira es famosa. Olga Edith Mora Rosel dice, porque brilla con luz propia, es auténtica.